Pues hoy me decidí, bueno hoy no, desde ayer porque ayer hablé para hacer la cita y me hizo favor de abrirme un espacio, pero a venir con una chava que se llama Georgette. Ella dice que lee los pies, yo la verdad creo que es vidente y tal vez descubra algunos detalles más a través de los pies, pero creo que es vidente y como que ve muchas cosas del futuro. Sí creo en estas cosas, no me gusta venir mucho a este tipo de sesiones porque siento que sí soy de las personas que se sugestiona. Antes de lanzar este vlog, este canal en YouTube, justamente vine con él y me dijo, tienes un proyecto en el que estás dudando, pero va a ser un éxito, ábrelo, te va a despegar muy rápido, mucho más de lo que tú crees y anímate y la 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 la, eso no se los había contado, ¿verdad? Esto fue por ahí de febrero creo y a ver qué me dice hoy, tengo miedo. Hola, Giorgie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, me toca quitarme los zapatos porque pues esto de la apodomancia hay que leer el pie. Ok, nada más un minuto, o sea, traes como una puntita dorada, ¿verdad? En el jelly. Para que veas que sí, perdón. No, no he ido a hacer mi bodycure, no me he dado tiempo. Te iba a preguntar porque sí, se ve aquí dorado. Tengo mucha luz. Mucha luz y mucha energía. Para empezar desde el zapato, empiezas a darte cuenta cómo es la persona. Hasta el color de las uñas, ¿no? Todo tiene que ver. Ya puedes relajarte, sentarte como estés más a gusto. Ok. Es súper importante que, por ejemplo, tú te des cuenta que ahorita estás pasando por una situación donde tienes que tomar decisiones importantes. Primero, necesitas tener el tiempo necesario para evaluarlas, para decir, esto me gusta, esto no me gusta. Vas a tener muchas salidas de casa, muchos shows, vienen todavía más. Va a ser clave que sí tengas como unos, no sé, unos minutos de relajación antes. 15 minutos antes de cada show son para ti. Entonces, te enfocas, dejas todos tus pendientes fuera de ahí. Empiezas a tener como esta conciencia de cómo me siento yo. Que además, Mariana, tú tienes exceso de energía. Tú no sabes qué hacer con tanta energía que tienes. Yo creo que el día que tú no tengas todo este nivel y este ritmo de energía, de verdad que ahí sí te vas a enfermar como te decía, porque eres activa. Pero tu mente vuela. Siempre tienes planes y siempre te buscan para otros planes, no solamente para la cuestión de cantar o la cuestión de bailar. Tú eres buena para los negocios. Eres como un tipo de administrador nato que le gusta como tener una cosa aquí, una cosa acá, una cosa acá. No te gusta, como dicen vulgarmente, tener todos los huevos en una canasta. Entonces, eres demasiado proactiva. Entonces, cuando tú no estás dentro de esa proactividad, ya no eres tú. Lo que pasa es que tienes muchas ayudas. Veo aquí a tu mamá también como muy ocupada, preocupada, vinculada con tu familia, ayudándote a que todo surja. Pero de aquí a diciembre tienes muchos compromisos. Y además de eso, de todos los compromisos que se te vienen laborales, va a haber también una etapa donde esto te va a rebasar. En cansancio mental, en cansancio físico, porque aunque tú te repones muy rápido, pero el cansancio físico va a ser algo que vas a decir, no es que no pueda, pero los cinco minutos que tengo no me voy a poner a hacer esto. Entonces, tú puedes estar en una gira de cinco días y se te va a olvidar la fecha de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, para eso debe haber alguien que a ti te ayude, que te haga sentir cómoda. Una cosa importantísima. Con una de tus niñas, no sé cómo lo has notado, pero yo siento que tiene una gran capacidad de poder darse cuenta de eventos y situaciones que para otros niños no son tan normales. Ella puede ver a los que ya no están acá. Como un amigo imaginario, le va a tener confianza. Entonces, tú también tienes esa capacidad de poder ver esas cosas, Mariana. Lo que pasa es que aunque no lo digas, aunque no se lo digas a todos tus fans, tú tienes... No, ya lo he dicho, lo dije en el programa. Tienes esa capacidad... Sí, desde bebé me di cuenta. ...de sentir, de ver, de escuchar. Y hay momentos en los que te queda tan claro aquí adentro lo que va a pasar. Si va a haber una ruptura, si ya no te van a hablar, si va a haber un enojo. Eso que tú tienes, a veces te da miedo sentirlo. Porque no te gusta que pase aquello que tú quieres. Fíjate que a mí como que me da miedo ver. Yo creo que esa parte la bloqueé porque sí siento. El otro día en mi cuarto me dice, ¡Ay, mamá! Hay dos aquí acompañándonos. Y yo, ¡ay, a ver, ¿dónde hay uno? Ahí atrás de la ventana. Le digo, ¿y es feo o bonito? Feo, mamá, dile que se vaya. Le dije, pero acompáñame, tú también puedes decirle. Oye, no te quiero aquí, por favor, vete. Y le dijimos, le dije, ¿ya se fue? Me dice, sí, ya. Me dice, pero está la señora a la ventana. Le digo, ¿cómo es? Me dice, pues es grande y es rubia. Y yo tenía una foto de mi abuelita ahí juntito a la ventana. Le digo, ¿se parece a ella? Sí, mamá, es ella. Le digo, es tu, es mi abuelita, tu bisabuelita que te viene a saludar. Dile que estás bien y que gracias por venir y que ya se vaya a descansar. ¿Qué vas a hacer ahí? Decirle que nunca tenga miedo, que eso es natural, que eso es normal, es una niña índigo. Con los alcances que tienen los niños de hoy y con toda esa tenacidad que tú siempre has tenido y de la que te has caracterizado, pues ella como que te supere y está al lado. Al mismo tiempo de que esto va a pasar con ella, te van a decir, Mariana, tenemos que hacer una grabación, ¿vas a grabar un nuevo disco? ¿Vas a grabar un nuevo disco? Sí. Sí, está padrísimo, les va a ir muy bien. Puede ser que a finales de este año y el siguiente, bueno, de gira en gira a presentaciones, entonces vas a tener que organizarte bastante bien con todos tus horarios. Creo que ustedes ni siquiera se han planteado el hecho de que es un nuevo disco, pero no saben a dónde lo que va a llevar. Va a haber algunas distinciones, algunos premios, muchos eventos que te van a hacer mucha ilusión porque te van a ayudar a tener como la fuerza para seguir haciendo otros proyectos y otras cosas que, te digo, tú no terminas nada más en un concierto, tú sigues adelante y sigues haciendo más cosas. Lo que hay que cuidar mucho es la relación de pareja. La verdad es que tú estás en una etapa donde te estás cuestionando muchas cosas, te estás haciendo muchas preguntas en cuanto a lo que está a tu alrededor, que es tu carrera, tu familia. Es una persona que te apoya mucho, que es muy buena. Pero en el fondo, a veces, tú puedes pensar una cosa y puedes pensar otra, diferente es el respecto a un tema. Y hay cosas de las que tú no te puedes salvar. Es decir, tú eres una persona que no puedes decir que no a muchos compromisos o a muchas cosas. Y a veces el hacerlo te implica cosas importantes en tu vida personal, que a veces no están tan padres los resultados como uno quisiera. Créeme que ahorita será un número de suscriptores, pero en diciembre vas a tener el triple, el doble, y te vas a dar cuenta que con el tiempo eso va a sumar muchas cosas. Y eso te va a ayudar a que tú puedas estar en una energía mucho más positiva. Todos estos cambios los vas a empezar a ver, estoy hablando de cuatro meses. Ya vas a estar tú mucho más encaminada, ¿no? Con todo lo que es el canal de YouTube. Y te puedo decir que no te van a dejar descansar. Y que también tienes algo pendiente. ¡Sí! Y el otro día te conté que tuve una cita de negocios, justamente este miércoles. Este, y esta persona me mencionó, es que tú debes escribirle. Le dije, ay, no sabes lo que me dijeron a principio de año, y no he continuado el proyecto, me tengo que apartar una tarde a la semana para empezar a darle forma. Sé que es difícil para ti, pero sí tienes que darte el tiempo de escribir, porque vas a hacer un libro en el que te va a ir muy bien, el segundo va a ser mucho mejor. ¡Oh! O sea, no va a ser uno, van a ser dos. Van a ser dos como en un lapso de tres años y medio, más o menos. Y eso te va a llevar a algo que está también encaminado a que suceda en las finales conferencias. La competencia la tienes frente al espejo. Tú no estás preocupada por la, y estás preocupada porque cuando llegues y veas a la del espejo, te digan que lo que estás haciendo está bien. Entonces, eso está increíble, porque no tienes tiempo de estar viendo a quién le va bien o a quién le va mal. Tienes solo el tiempo para saber cómo estás tú, cómo estás enfrentando las cosas, y qué es lo que sigue. Eres muy clara cuando tomas decisiones. Y que eso está también tremendo, porque ya tú puedes ser una persona muy linda, muy tranquila, pero una vez que tú, no tanto que te enojas, cuando tomas una decisión eres tajante y cortante y no hay vuelta de hoja. Entonces, conoces muy bien cómo te puedes llegar a sentir bien, cómo te puedes llegar a sentir mal, ya no lo permites. Para diciembre, cierras con una marca. Antes de diciembre tal vez ya estás haciendo más bien como un jingle o un anuncio, o ya has hecho algunos ejercicios con estas personas para lanzarlo a finales de año. Tienes las opciones enfrente de ti, van a ser como tres. Una de ellas tiene que ver con cuestiones físicas, pueden ser de ejercicio, físicas. La otra puede ser cosméticos. Y hay una que es como de destreza mental. Te tienes que cuidar mucho de los tobillos. ¿Te duelen a veces? No. O algún tema con los pies que sientas como algún calambre, como incómoda. Eso me pasó con lo de las hernias. O sea, más bien me estoy trabajando de las hernias a la columna. Estoy, sí, estoy ahorita, me he sentido al cien. Pero tal vez con mucho viaje o con muchas cosas me tenga que cuidar el doble o hacer el doble de ejercicios. Siento que en algún momento con los pies puedes llegar a tener cómodo a love. Ok. Pero eso va a tener que ver con tus zapatos. Y al final en tu caso yo lo veo como dos cosas. Tus responsabilidades asumidas en exceso. Ok. Y que todo el peso de las situaciones, si no difíciles, muy estresantes, tú las tienes que resolver. Eso por un lado. Por el otro nada más, cuídate mucho tanto de la piel o de la nariz. Para que no se te generen con el polen, con el polvo, con la tierra. Cierto tipo de, vamos a decir, como de alergias o intolerancias. Si tienes una intolerancia, tiene mucho que ver con las cosas que yo no quiero en mi vida. Puede ser desde algún trabajo que no me encanta, ¿sabes? Pero que no me queda de otra hasta que lo termine o hasta que el contrato diga. Eso es una intolerancia. Pues bueno, ya acabó aquí, Georgette, de decirme muchas cosas que vea, pues, a un... A futuro, pero a un corto plazo, la verdad. La verdad es que ustedes las van a poder ver. Van a poder ver todas las evoluciones que van a suceder en la vida de Mariana en su canal de YouTube. No dejen de seguirla. Es increíble. Yo no me perdí ninguno de los conciertos. Y pues bueno, esto fue el día de hoy. Yo soy Mariana Ochoa. ¡Los quiero! ¡Besos! Oigan, ahora me están pidiendo el tag de la mamá. Bueno, de la abuela. De la abuela, que también es mi mamá. Este, pues, mándenme sus preguntas y sus comments aquí abajo, como ya saben. Hoy salía paseando, ando por aquí caminando en la Ciudad de México. Pero mándenme comments, preguntas, todo lo que quieran. Tag de la mamá, de la abuela. Lo que quieran saber. ¡Besos!